Mediante la entrega de un cheque de 4.940.049.55 pesos, hacemos el pago del último trimestre del seguro de vida correspondiente al personal académico, administrativo y de confianza. Nosotros de esta forma estamos tratando de ir avanzando en los compromisos institucionales. Entonces agradecemos la paciencia que tienen los proveedores, las empresas que tienen que ver con la marcha de la institución y de esta forma damos certeza, damos tranquilidad a nuestro personal académico, a nuestro personal administrativo, que en caso de alguna contingencia, esperemos primero Dios y no, pues es la institución con el pago de esta cantidad, pues la aseguradora haría las gestiones necesarias para resarcir, para indemnizar, para cubrir con una cantidad, pues la pérdida en un momento dado que así se sufría. Anoche tuvimos una reunión con el señor tesorero, con el director general de administración, para afrontar los compromisos derivados de pagos de proveedores. Vamos a sumar, vamos a sumar porque hay facturas pendientes de pago, algunas desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y las que se hayan generado en este mes de diciembre. Habría que hacer un balance total. Afortunadamente se buscaron y se recibieron recursos, que muy probablemente la semana que entra estén ya radicados. Tuvimos el anuncio de que los aguinaldos se buscarían y se hicieron las gestiones necesarias para afrontar ese compromiso de más de 105, 107 millones de pesos.